Esta bandera blanca y celeste representa la patria de los argentinos. Ella es el símbolo constante de nuestra identidad y en sus colores están presentes los hechos históricos protagonizados por nuestro pueblo que aún hoy siguen fortaleciéndonos como argentinos. Honrarlas es un acto de amor. Al respetarla crece nuestra esperanza y podemos confiar en el futuro. Es necesario que nos preparemos desde la escuela para ser honestos ciudadanos defendiendo nuestras tradiciones y estudiando la historia para no olvidar nuestro pasado que nos marca el sentido del camino a seguir. Alumnos, prometen en cada pequeña tarea responsablemente asumida. ¿Van a quererla, respetarla y rendirle el homenaje que ella se merece? ¡Sí, nos queremos! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria!